Repite conmigo. Si me tomo demasiado en serio, puede que ella se tome su vagina demasiado en serio. Sigue repitiendo conmigo. Lo único ridículo es alimentar el sentido del ridículo. Lo único ridículo es alimentar el sentido del ridículo. Y sigue repitiendo conmigo, por favor. Sigue repitiendo conmigo. Cuando te esfuerzas por encajar, lo peor que te puede pasar es conseguirlo. Es conseguirlo. ¿Por qué hago esto? Últimamente, me estoy dando cuenta de que cuando hice un poco inventario, de todas las clases de fruscos que había, me dejé uno de los más importantes. Vamos a llamarlo frusnordis. Frusnordis. O frusnorrison. Lo que más te apetezca. Un frusnordis. ¿Qué es un frusnordis? Un frusnordis es una persona tan insegura, tan insegura, tan insegura, con un complejo de inferioridad tan desarrollado, que se ha obsesionado con encajar. En consecuencia, se ha convertido en alguien completamente soso y exento de carisma. No porque esa persona no sea creativa, no porque muy en el fondo no tenga algo que lo haga especial y única, sino simplemente porque está terriblemente acojonado por sacar eso que la hace diferente. Consecuencia, él cree, tiene esta especie de ideal, ¿no? Se metió en la comunidad de seducción porque pensó que podía ser como James Bond. Sin tener la cara de James Bond, sin tener el dinero de James Bond y sin tener, desde luego, el trabajo de James Bond. Se creía que podía ser como Clint Eastwood, sin tener la cara de Clint Eastwood, sin tener la fama de Clint Eastwood, el éxito de Clint Eastwood y sin matar tantos malos como Clint Eastwood. Pero la carita, la carita, se creyó que lo que Clint Eastwood tenía que aportarle era precisamente esa expresión de Clint Eastwood. ¿Qué pasa? Que lo llevan al extremo y ya no contentos con ser Clint Eastwood, acaban siendo Frust Norris, Frust Norris o Terminator. Pero no te estoy hablando, no te estoy hablando solamente de la incapacidad para comunicarte con relevancia emocional. No te estoy hablando solamente de la incapacidad para expresar emociones. Te estoy hablando de la incapacidad para hacer cualquier cosa que te haga sentir ligeramente ridículo, que te haga sentir incómodo, que te haga sentir socialmente presionado, que no esté socialmente aceptado. Te voy a poner un ejemplo. Bruce Lee. Bruce Lee, tío, en los años 70, en los años 70, era un loco que hacía artes marciales, que repartía unas galletas de mucho cuidado y hacía cosas como esta. ¡Uf! ¡Qué subión de estado! Sí, sí, Bruce Lee hacía... No sé si lo hacía exactamente así, pero muy parecido y te lo dice alguien que es muy fan de Bruce Lee. Así que creo que en esto hablo con bastante propiedad. A día de hoy, eso es algo que está casi socialmente aceptado. O sea, si te apuntas a alguna clase de artes marciales, puedes hacer el imbécil o el capullo con algún amigo tuyo y hacer el... ¡Watá! El Bruce Lee. Y no pasa nada, y os reís y está muy bien, ¿no? Es algo que ha pasado a ser socialmente aceptado. ¿Gracias a quién? Gracias a Bruce Lee. Bruce Lee es alguien que en el momento en el que hizo esto por primera vez, te aseguro que no era algo socialmente aceptado. Te aseguro que no era algo normal. Te aseguro que era algo bastante ridículo. Y te aseguro que él, en lo último, lo que pensó fue en encajar. Fue en alimentar su sentido del ridículo. Él simplemente se dedicó a fluir, a ser una persona excepcional y a ofrecernos una nueva forma de entender las artes marciales, una nueva forma de expresar artísticamente su mejor versión de sí mismo a través de las artes de combate. Vale. ¿A qué viene esto? Esto viene a que muchos de las personas que tienen esa especie de actitud de Bruce Norris, ahora mismo, si viesen a Bruce Lee, no dirían nada porque está socialmente aceptado. Pero son las mismas personas que si lo hubiesen visto en los años 70, se habrían escandalizado, lo habrían criticado, habrían troleado en Facebook, habrían empezado a decir, ¿qué sirve hacer chillidos de mona cuando le pegas a alguien? ¿Qué ridículo eres? Aprende de verdad a hacer artes marciales y déjate de gilipolleces. Bueno, cosas muy similares a algunos comentarios que me hacen pensar, e insisto, esto es una minoría, es una minoría, pero hace mucho tiempo que quiero poner una etiqueta a este tipo de frusco. Porque es una actitud que si la reconoces en ti mismo, te puedes sabotear bastante. Te puedes sabotear bastante. Y ya te digo, algunos comentarios que me llegan, pocos, pocos, pero algunos me hacen ver que algunas de estas personas tienen ese problema. Y recalco la palabra problema. Problema. Obsesión con encajar. Yo infiero que viene de algún tipo de complejo de inferioridad muy desarrollado, algún tipo de presión social sufrida en la infancia o en la adolescencia, no lo sé. Y les ha llevado a eso, a estar totalmente muertos de miedo. ¿Por qué los vas a reconocer? Los vas a reconocer... Porque en cuanto hagas algo que se salga de lo convencional, van a ser ellos los que te señalen con el dedo, los que te denuncien, los que te acusen. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, en su forma más interna ellos están convencidos de que han llevado a cabo un sacrificio y les jode, les jode. Te tienen cierta envidia si tú eres capaz de desinhibirte, de expresarte y de no estar pendiente de lo que los demás piensen, ¿no? Si eres capaz de hacer el payaso, si eres capaz de hacer el ridículo, de reírte de ti mismo, porque insisto, no es hacer el ridículo. O sea, cada vez que haces autoparodia, en realidad no estás haciendo el ridículo, estás demostrando una capacidad, la capacidad de estar muy por encima de ti. Te estás demostrando que no necesitas tomarte siempre totalmente en serio. Cuando estás con una mujer, lo he explicado mil veces en mil vídeos, en eres un soso, ¿qué hago? En el sentido del ridículo, o sea, busca mis vídeos sobre el ridículo, sobre ser soso, sobre la falta de carisma. Lo he explicado mil veces, lo he explicado mil veces, por favor. La mayoría de las mujeres quieren divertirse, la mayoría. ¿Que hay alguna Frust Norris por ahí? Pues sí, las hay. Yo de vez en cuando me he encontrado con alguna. Pero las mejores y la mayoría generalmente quieren divertirse. Y cuando están al lado de un Frust Norris, se sienten juzgadas. Sienten que ese tío, primero es completamente aburrido, porque no les va a ofrecer nada excepcional, porque no se atreven. O sea, cualquier cosa que se salga un poco de lo normal, no lo van a hacer. Como mucho, como mucho, como mucho, si es un Frust Norris camorrero, se puede meter en una pelea para impresionar a la mujer, o puede acelerar el coche por encima de lo legal para impresionarla, porque lo ha visto en alguna película de mierda. O sea, eso es a lo más que llegan, porque son demasiado sensibles, susceptibles a la presión social. Entonces, cuando algo lo ven en una película, pues ya vale. Si no lo han visto en una película, no vale. Esa es la norma básica por la que seguía un Frust Norris. Pero insisto, salvo casos excepcionales y peligrosos, que no te convienen para nada, un Frust Norris es aburrido, no va a hacer que él no se divierte, y las personas que están a su alrededor no se divierten tampoco. Pero es que además, es la clase de persona que cuando te empiezas a divertir, te juzga, te señala, te denuncia, te acusa de hacer el imbécil. O sea, es una persona reprimida y que reprime. Eso es un Frust Norris. ¿Y qué pasa? Que cuando un Frust Norris está con una chica, pues ella se va a sentir totalmente juzgada. Con lo cual, no se va a soltar, no se va a divertir, no se va a liberar. Y adivina qué. Como tú te estás tomando demasiado en serio, Frust Norris, pues ella va a empezar a tomar su vagina igual en serio. Y entonces, se va a meter en modo lógico y te va a hacer pasar por una serie de aros. Y algo que podría haber sido sexo feliz esa misma noche, se va a convertir en un cortejo largo, extenuante, que probablemente acabe con sexo con otra persona que no tenga tus problemas. Así que ya lo sabes. Si eres un Frust Norris y estás viendo este vídeo, por favor, deja de hacer el imbécil, deja de ignorarlo, este mensaje es para ti, te lo digo muy en serio, es súper importante, tu futuro depende de ello. Empieza a darte cuenta de que estás reprimido, de que estás obsesionado con encajar, de que eso no te hace más sexy, sino todo lo contrario, y de que a las mujeres no te las vas a ligar haciendo el James Bond, a menos que tengas la puta vida de James Bond. Así que empieza a reírte un poco de ti mismo, empieza a ser más payaso, empieza a disfrutar y date cuenta. Y si tienes algún amigo que es un Frust Norris, pásale este vídeo y por favor pídele que no se suscriba, porque si no esto se nos va a llenar de Frust Norris y de muchos otros tipos de elementos. Así que un fuerte abrazo, ganador, y nos vemos pronto. ¡Coballa! Has visto este vídeo en el canal Desnudo en la Zotea, el laboratorio personal de Mario Luna. Los vídeos que aparecen aquí son sólo reflexiones o pruebas en caliente, a menudo grabadas de un tirón. Muchos de ellos acabarán distribuidos, según su temática, en mis canales principales. Si no quieres que te moleste con una constante avalancha de vídeos, de suscríbete a este canal y suscríbete a Mario Luna, Seducción Científica, para convertirte en un experto en la ciencia del amor y la atracción. Cuerpo G, si deseas obtener un cuerpo ganador rebosante de salud, belleza y energía. Psicología del éxito, que te hará sintonizar con la frecuencia ganadora. Si pese a todo decides quedarte, gracias por formar parte de este experimento. ¡Coballa!